Encontré en mi camino Una hermosa mujer Que de su mirar He quedado prendado Y podría yo jurar Que no hay otra igual Como esta mujer A quien voy a nombrar Esa es mi amada Es la mujer de mis sueños Ay, si pudiera besarla O tan solo mirarla Junto a mí Y de mi alma Le daría Todo, todo Mi querer Le daría Toda mi vida A esa mujer Ay, cuánto la quiero Desde el momento En que yo La conocí Ay, Diosito Santo Hazme el milagro De tenerla Muy junto a mí Música Ay, cuánto la quiero Desde el momento en que yo la conocí Ay, Diosito Santo Hazme el milagro De tenerla muy junto a mí Muy juntito a mí Muy juntito a mí